...en esa reunión, ninguno, no era ni accesitario ni titular, entonces y encima ha votado, eso es lo delicado, eso es lo preocupante. Lo que el Estado tiene que hacer en la zona, incrementarlos, sobre todo en lo que se refiere. Lo que el Estado tiene que hacer en la zona, incrementarlos, sobre todo en lo que se refiere a las operaciones de apoyo humanitario que tienen que hacer las Fuerzas Armadas en la zona para... ...con un abogado, y eso es un tema muy personal, no puede asistir un representante. Ninguno, no era ni accesitario ni titular. El representante, lo estoy pidiendo sobre el señor. Yo le, se puso un poco grosera la señora con la gobernadora. La patancha que acaba de promulgar el presidente, ya no es mala, es un mecanismo legal que fundamentalmente tiene que ver con lo que es la intensificación de la... La patancha que acaba de promulgar el presidente.